La revelación de los sonidos Sonido a la India El sonidiano mayor Marvin Ramírez Hernández Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de ver Espero que tú te alegres de ver No es casualidad, esto es el destino No es casualidad, esto es el destino Qué felicidad, qué grande es mi suerte Qué felicidad, qué grande es mi suerte Sonido a la India Sonido a la India Tu mirada dice que no eres feliz Tu mirada dice que aún piensas en mí Ni el tiempo ha podido sacarme de ti Eso quiere decir que me quieres a mí Ni el tiempo ha podido sacarme de ti Eso quiere decir que me quieres a mí Si tú quieres podemos reencontrarnos Si tú quieres podemos volver a amarnos Si tú quieres podemos reencontrarnos Si tú quieres podemos volver a amarnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!